En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, a la hora y a la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Vamos un paso más en nuestro recorrido teológico y bíblico en torno al voto de pobreza. Nuestra siguiente estación va a ser el conjunto de episodios de Egipto. Y hablo de conjunto de episodios, porque desde el comienzo hasta el final de la estadía de los hebreos en Egipto, hay distintas lecciones que podemos aprovechar. Indudablemente un personaje que destaca es José, el hijo de Jacob. Y es interesante lo que sucede con este hombre, porque desde el principio su vida está marcada por las dos palabras que reflexionábamos en la charla pasada, es decir, la abundancia y la escasez. Por una parte, es un hombre que tiene una serie de sueños que hablan de una grandeza, de una preeminencia. Pero por otra parte, está rodeado de la envidia y de la malquerencia de sus hermanos. O sea que en términos de fama o en términos de afecto, José es al mismo tiempo muy rico y muy pobre. En particular, se puede decir que es rico porque el papá claramente lo prefiere, Jacob. Y el papá lo prefiere porque José es hijo de una mujer que él sí ama. Ahí se da un caso paralelo a lo que decíamos entre David y Salomón. Salomón es hijo de la mujer que David realmente amó, Betsabe. Algo parecido sucede con José, el hijo de Jacob. José y Benjamín son los dos hijos que Jacob tiene en Raquel. Y Raquel es la mujer que él realmente amó. Los otros hijos los ha tenido con Lía, que es hermana de Raquel. Pero sabemos que esos otros hijos pertenecen a una etapa de la vida de Jacob en la que él tenía que trabajar duramente, pero su objetivo estaba siempre en Raquel. O sea que José es hijo del amor, no hijo del simple deseo. Y por eso José es abundante en el amor de su padre. Por otro lado, esa grandeza José no la sabe disimular. Es más bien pedante el hombre. Él está hablando con frecuencia de todos esos sueños que tiene. Y es difícil imaginar una reacción distinta por parte de sus hermanos. ¿Qué tal las historias con las que sale José? Anoche soñé que mi espiga, estábamos recogiendo espigas y mi espiga se levantaba en niesta. Mientras que las espigas de todos ustedes se inclinaban ante mi espiga. ¿Qué opinan de ese sueño que yo tuve? Pues claro, esto tenía que hacerlo antipático frente a sus hermanos. Pero la antipatía se volvió después rechazo y después se volvió odio. Y por eso la vida de José está marcada desde el principio por los extremos de la abundancia y de la escasez. Es el preferido del papá y es el odiado de los hermanos. Y luego la secuencia de hechos que vienen en la vida de José, también tiene un poco de esa paradoja, de ese contraste. Lo van a matar, pero al final salva la vida. Lo venden como esclavo y como esclavo llega a Egipto. Pero en Egipto su suerte cambia dramáticamente para mejor. Y entonces se convierte en el mayordomo administrador general de la casa de Putifar. Ahí parece que está en la cumbre de la abundancia. Ya sabemos lo que sucede, la mujer de Putifar se fascina con él, se obsesiona con él. José decide que no va a hacerle esa traición a Putifar, que lo ha recibido y que ha tenido tanta confianza con él. Y entonces esta mujer muta todo su afecto en odio, en rechazo. Y otra vez José va para abajo. Después de ser mayordomo de la casa de un rico, teniendo todos los privilegios y todo el respeto, va como prisionero en condiciones realmente lamentables. Pero otra vez en la prisión las cosas vuelven a cambiar. Por la gracia, por el don que Dios le da para interpretar los sueños, José asciende dentro de la prisión y llega a ser administrador de la prisión, Prácticamente ya no en condición de un preso más, sino en condición de jefe. Y estando en esa postura, llegan las noticias de los sueños que ha tenido el faraón. Y usted recuerda que los sueños del faraón otra vez son de abundancia y de escasez. Primero las famosas vacas gordas y después las vacas flacas. Y de esa manera, José, que ha pasado él mismo, por esos extremos de abundancia y de escasez, tiene como una mirada particular para valorar el tiempo en el que se encuentra. Yo creo que ahí hay una enseñanza que no debemos dejar pasar. La vida de José, hasta este punto, ha tenido extremos. Y esos extremos le han hecho a él capaz de leer el tiempo en que vive. Yo me atrevo a sugerir que ahí hay una enseñanza. Para saber leer los signos de los tiempos, para saber descubrir en qué momento nos encontramos, de algún modo uno tiene que haber tenido la experiencia tanto de la abundancia como de la escasez. Así pues, José, después de todas esas experiencias, tiene ojo para discernir lo que está sucediendo en Egipto. Y de esa manera, movidos por la escasez, el resto de los hermanos van desde Canaán hasta Egipto. Y en Egipto se establecen. Y esa es la razón por la que los hebreos duran un poco más de 400 años en ese país. Las cosas cambian. Antes de despedirnos de José, subrayemos por última vez la enseñanza que nos deja. Es bueno haber pasado por distintas circunstancias, por abundancia y escasez. Es bueno en la medida en que, si Dios concede su favor, uno adquiere la capacidad de valorar el momento en el que se encuentra, de leer el momento en el que se encuentra. La lectura de los signos de los tiempos requiere una especie de libertad. Libertad que conoce el que ha sabido vivir con sabiduría, el que ha podido vivir con sabiduría tanto la abundancia como la escasez. Si la abundancia no te hizo arrogante y si la escasez no te hizo desesperado, si evitamos esos dos extremos de la arrogancia y la desesperanza, en algún punto en la mitad está la sabiduría que da la suficiente libertad para leer el momento presente. Los dos enemigos son la arrogancia y la desesperanza. Si se vencen esos enemigos, entonces Dios ha de conceder que tenga uno esa gracia de leer el momento presente. Saltemos unos 400 años, es decir, nos vamos como del siglo XVII a.C. al siglo XIII a.C. la época del Éxodo, la época de Moisés. Esta ya es una escena completamente diferente, ya estamos ante un gobernante completamente distinto, ya se trata del faraón, y este faraón nos va a dejar varias enseñanzas en su manera de obrar. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Lo primero es que faraón está preocupado por la unidad de los hebreos. El problema que él enfrenta como gobernador o como jefe de Egipto es que el pueblo hebreo ha crecido mucho. El pueblo hebreo es abundante y es compacto, permanece unido. Esa unidad interna del pueblo hebreo le preocupa al faraón. El argumento que él presenta es si llega una potencia extranjera, si llega un enemigo a atacarnos, los hebreos se van a aliar con los enemigos y nos van a derrotar. Entonces, faraón quiere destruir la unidad de ese pueblo y para destruirla quiere obligar a que haya lo que llamaríamos matrimonios mixtos, uniones mixtas. Su fórmula es sencilla y brutal. Ordena a las parteras de las hebreas que si nace un niño lo arrojen al río y si nace una niña la dejan con vida. Es una política a largo plazo o a mediano plazo. Claramente lo que quiere el faraón es crear artificialmente una generación de muchachas hebreas que no van a tener con quien unirse porque no va a haber niños hebreos. Según las costumbres de la época en que las niñas solían ser dadas en matrimonio prácticamente apenas empezaban a ser fecundas lo que faraón lo que faraón está pensando es una política a 12, 13, 15 años de distancia unos 15 años en el futuro piensa el faraón toda esta generación de niñas que está llegando a la vida no va a tener con quien unirse y esas muchachas van a tener que unirse a nuestros egipcios y de esa manera van a ser un pueblo que finalmente va a ser asimilado completamente a nuestra cultura es decir la guerra del faraón es una guerra contra la unidad interna del pueblo hebreo eso es lo que él quiere destruir pero esa no es la única técnica que utilizan los faraones con respecto a los hebreos es muy interesante ver que la esclavitud la llamada esclavitud de los hebreos en Egipcio en Egipto es un fenómeno es un fenómeno complejo no es tan sencillo porque por una parte en el episodio de la zarza ardiente capítulo tercero del éxodo encontramos que Dios le dice a Moisés he escuchado el clamor de mi pueblo si uno oye esa expresión uno se imagina que los hebreos estaban siendo duramente oprimidos por los egipcios y que eran tratados de una manera brutal pero la verdad no es tan simple si luego seguimos el recorrido en el desierto nos encontramos con que varias veces este pueblo hebreo recuerda con nostalgia el tiempo de Egipto y en particular recuerdan la comida que casi habría que decir así con un superlativo me parece que bastante latino una comilona como nos sentábamos alrededor alrededor de la olla de carne la olla abundante de carne y las cebollas y los puerros y los ajos la sazón o sea que tampoco era que la estuvieran pasando tan mal y se queda uno perplejo al fin al fin que al fin los egipcios los estaban maltratando de un modo salvaje o como era de lo que he podido ver investigar y estudiar parece que la realidad es bastante compleja ahí porque entre los egipcios no había tradición de maltratar a los esclavos para un egipcio maltratar a un esclavo es lo mismo que para es lo mismo que un pastor maltratar a las ovejas o un dueño de ato maltratar a sus vacas a su ganado ellos miraban a los esclavos como posesión como mano de obra gratuita que había que cuidar porque son como utilizando la expresión de Aristóteles son como máquinas vivientes entonces a nadie se le ocurre maltratar las máquinas que le sirven investigaciones muy serias han mostrado por ejemplo que las condiciones de vida de los obreros que trabajaron en las famosas pirámides de Egipto no eran terribles es decir estos obreros no hay que imaginarlos de las pirámides no hay que imaginarlos según ese cuadro que tal vez algunos vimos un egipcio con la cabeza muy bien cubierta dándole latigazos a los obreros o a los esclavos para que suban esos bloques a través de rampas larguísimas para continuar la construcción de las pirámides parece que ese no es el cuadro que hay que tener en la mente las investigaciones muestran que en las vecindades de las pirámides había ciudades bien trazadas que claramente correspondían al lugar de vivienda de los obreros y esas ciudades tenían servicios comparables a los de otros asentamientos urbanos en Egipto es decir la condición de los obreros no era peor que la del común de los ciudadanos los egipcios no tenían tradición de ese maltrato eso no es cierto hay otro rasgo que aparece en la biblia que va en esta misma dirección fíjense lo que sale cuando uno lee así detenidamente la escritura ustedes recuerdan que cuando Moisés va por primera vez donde el faraón le dice de parte de Yahvé deja que mi pueblo vaya tres jornadas por el desierto a celebrarme una fiesta una liturgia y el faraón se queda perplejo y finalmente la decisión que toma es esto es pura falta de oficio y da este dictamen de ahora en adelante dejaremos de darles la paja para los adobes eso demuestra que la condición de los hebreos no era absolutamente desesperada porque había alguien que le daba materia prima a los hebreos los hebreos más que esclavos eran obreros eran trabajadores y ellos tenían que recibir la materia prima y esa materia prima ¿quién se la daba? o se la daban otros egipcios o se la daba otro pueblo que estuviera viviendo ahí no sabemos de ningún otro pueblo que viviera ahí de manera que la condición de los hebreos en Egipto no era una condición socioeconómica desesperada quizás algunos se preguntarán ¿por qué hago todo este énfasis en ese tema? pues la razón es que nos han vendido demasiado tiempo la idea de que el éxodo es fundamentalmente una transformación socioeconómica con el debido respeto falso falso el problema principal de los israelitas en Egipto no es un problema socioeconómico y les he presentado tres razones primera en el pueblo egipcio no había tradición de maltrato a los esclavos segunda los hebreos recibían la materia prima nadie se pone a tener esas contemplaciones con un esclavo vaya usted y haga lo que tiene que hacer y resuelva el problema de hecho cuando el faraón monta en cólera eso es lo que les dice entonces vamos a dejar de darles la paja porque resulta que la paja pues era uno de los ingredientes para hacer los adobes eso se revuelve con el barro se seca el sol etc entonces segundo argumento que muestra que la condición de los hebreos no era desesperada desde el punto de vista socioeconómico recibían materia prima de los egipcios y tercero ellos recuerdan con nostalgia abundancia en Egipto especialmente en la antigüedad el comer carne era un lujo un verdadero lujo si uno mira un poquito de las dietas de civilizaciones antiguas realmente la carne es propia de un verdadero banquete y una de las razones es que la única manera de comer carne es sacrificar un animal en fecha próxima o en horas antes del banquete no hay manera de conservar por mucho tiempo la carne entonces aquí llegamos a una conclusión importante que nos va a servir cuando luego analicemos después el tema de la teología de la liberación porque uno de los presupuestos de la teología de la liberación es que Dios cuando mira la opresión de su pueblo está mirando la pésima situación socioeconómica de los hebreos y lo que acabamos de mostrar es que no es así claramente Dios mira el dolor de su pueblo y claramente Dios mira el clamor escucha el clamor de su pueblo pero el clamor de su pueblo no es en primer lugar por un problema de pobreza económica el problema principal no es de dinero desde que inicié mi formación cerca de 30 años hace el lenguaje que yo he escuchado con respecto al éxodo es que la liberación del éxodo fue Dios arreglando un problema económico es decir puesto que el pueblo estaba siendo explotado desde el punto de vista de la economía entonces entra Dios con amor con fuerza a rescatar a los pobres pues no o como dicen algunos de mis amigos españoles y hay españoles también aquí pues va a ser que no va a ser que no no es cierto eso no es lo que sucede ah pero éxodo 3 dice que Dios ha escuchado el clamor de su pueblo por supuesto y quien te ha dicho que el clamor solamente surge por problemas económicos no es simplemente un problema de economía la liberación del éxodo no es fundamentalmente un problema de economía no lo es y por última vez te repito las tres pruebas los egipcios no maltrataban esclavos porque para ellos era como el ganado nadie se pone a maltratar las vacas de las que se alimenta segundo los egipcios les daban materia prima ese es el tratamiento que se le da a un obrero no el tratamiento que se le da a un esclavo y tercero los hebreos recuerdan comida de lujo para la época comida condimentada utilizando carne y claramente no era una porcioncita de carne como cuando aparecen esos seres humanos llamados médicos y empiezan a ponerle dietas a la gente usted no puede comer más de esto usted no puede no claramente era la comilona como nos sentábamos y comíamos hasta saciarnos eso si estuvo bueno aquí en Egipto se pasa bueno entonces nadie va a decir que esos estaban pasando la mala ahí en Egipto el problema de los hebreos era otro y el clamor de los hebreos era otro las amenazas contra los hebreos si nos vamos a la escritura no a las suposiciones porque es que uno puede hacer muchas suposiciones uno puede especular mucho pero el problema de los hebreos iba por otro lado o mejor dicho los problemas de los hebreos iban por otro lado el primer punto es primer punto que debe quedar claro de lo que están sufriendo los hebreos es que su unidad interior es el pueblo el que está muriendo el pueblo que ha recibido las promesas porque está muriendo porque la política de asimilación a través de mestizaje sostenida por los faraones hace que efectivamente el pueblo desaparezca están disolviendo al pueblo de Dios ellos eran los descendientes de los hijos de Jacob ellos eran los descendientes recuerde que hay cuatrocientos creo que son cuatrocientos treinta años entre la llegada de los hijos de Jacob a Egipto en tiempos de José y la época del éxodo cuatrocientos treinta años y claro en cuatrocientos treinta años según las medidas de la Biblia hay entre quince veinte generaciones veinte generaciones de gente multiplicándose eso es bastante bastante gente entonces el clamor de los hebreos no es en primer lugar por problemas socioeconómicos el clamor de ellos no es estamos pasando hambre hay escasez el clamor de los hebreos no es por la escasez por lo menos no es por la escasez material el clamor de ellos es están destruyendo a nuestro pueblo porque la política de asimilación a través de mestizaje forzado está haciendo desaparecer al pueblo por ahí sí y por supuesto lo que también está desapareciendo es la fe eso es lo segundo que está desapareciendo la fe está desapareciendo el recuerdo del dios de las promesas el dios de abraham de isaac y de jacob y la promesa misma de una tierra promesa que dios le hizo a abraham está perdiéndose en el olvido o sea que el clamor y el dolor del pueblo no debemos automáticamente asociarlo con un problema económico más bien la evidencia va en la dirección contraria que el problema no era económico acuerdas de cómo cuando van en el desierto uno de los reclamos que le hacen a Moisés es este es que no había suficientes tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir aquí donde se ve que esta era gente que estaba acostumbrada a un nivel de vida relativamente alto ese no es el lenguaje de un esclavo que se ha fugado un esclavo que se fuga así pase mal y así pase hambre su libertad por encima de todo la historia ha recogido relatos impresionantes de esclavos fugitivos el más famoso de los cuales quizás sea Espartaco y Espartaco hasta el final de su vida lo mataron crucificando entre otras cosas junto con muchos de los de su banda de su ejército Espartaco hasta el final de su vida así me maten y lo mataron pero yo no vuelvo no vuelvo y no vuelvo esa es la lógica del esclavo y miren la lógica por ejemplo de lo que sucedió en mi país se recuerda eso hay poblaciones enteras en Colombia desconozco la realidad de Perú en ese sentido poblaciones enteras que se formaron a partir de asociaciones de esclavos fugitivos gente que se asociaba se llamaban palenques se fugaban estos esclavos sobre todo afrodescendientes se fugaban y se hacían matarse se encerraban en sus palenques y aquí nos matan pero a servir otra vez no esa es la lógica del esclavo en cambio cuál es la actitud que tienen los hebreos nombremos un jefe y nos devolvemos recuerdas que esa es una de las frases que dicen bueno y este Moisés y si no le ha hablado Dios ya empiezan a desconfiar de Moisés y si no le ha hablado Dios nombremos un jefe tú a ver guíanos vamos de vuelta nos devolvemos a Egipto o sea que son muchas las evidencias que van en contra de la tesis de que el problema principal en Egipto era un problema económico lo lamento mucho la evidencia no va en esa dirección no va por ahí pero había un clamor y ese clamor cuál era están matando la identidad de nuestro pueblo están matando nuestra fe estamos perdiendo nuestras raíces claro podemos imaginar para uno de estos hebreos lo que significaba que llegaba la hija a la edad de casarse y no había con quien casarse si tú observas en el texto de la Sagrada Escritura en ningún momento se dice que esa política de solo niñas y nada de niños hubiera sido suspendida Moisés se salvó por aquella situación de la canasta y todo eso y luego Moisés se salvó porque tuvo que fugarse de la corte y fue donde este hombre llamado Getró el suegro y buen fin ese fue Moisés pero en ninguna parte dice la Biblia que esa política de solo niñas hubiera cesado debemos entonces suponer que esa política siguió y por consiguiente el drama que enfrentaba un papá de raza hebrea cuando veía que sus hijas iban llegando a la edad de casarse era no hay con quien no hay manera entonces que hacemos pues los egipcios y las costumbres egipcias y los dioses egipcios y la religión egipcia así es como me parece que toca leer este texto y eso cambia muchas cosas porque en sus orígenes en sus raíces la teología de la liberación quiere darle una preeminencia al tema económico muy respetable que ellos quieran tomar esa opción solamente les cuento que esa no es la opción que rige en el texto del éxodo eso no es lo que está en el éxodo que a ti te interese en particular el tema económico estás en tu derecho pero que tú quieras leer eso en el éxodo no eso no es lo que aparece ahí bueno salen entonces los hebreos y yo creo que se puede hacer una comparación útil entre la salida de Egipto y la salida del paraíso que mencionábamos en el caso de Adán y Eva esas comilonas subsidiadas por el Estado esos banquetazos que ofrecía el faraón con ollas gigantescas comida para todo el mundo esa técnica es muy conocida el refrán llama eso pan y circo mantener a la gente contenta eso mismo hicieron los romanos sabemos bien que en Roma la ciudad como tal no el imperio en Roma había una clarísima división social entre los patricios la aristocracia y el pueblo la plebs había una división perfectamente delimitada y cada vez que la plebe quería revelarse quería protestar mágicamente aparecía oiga después hablamos de lo de su revuelta pero le tengo una noticia acaba de llegar un barco lleno de trigo la cosecha de los campos de África acaba de llegar y a base de repartir trigo se calmaron muchísimas rebeliones mantener a la gente en el circo en el circo romano y darles trigo gratis cada cierto tiempo esa era la manera de tenerlos entretenidos y dominados algún historiador dice que prácticamente ninguna civilización ha tenido tantos días festivos como tenían los romanos ellos multiplicaban los días festivos porque en los días festivos la gente iba al coliseo recuerde que en el coliseo no solamente se mataban cristianos en el coliseo había todo tipo de entretención casi siempre entretención sangrienta peleas entre fieras repetición o reproducción de batallas famosas de la historia de Roma luchas entre animales y seres humanos y después también dolorosamente cosas como la muerte de estos cristianos por las fieras o sea que esa técnica lo que estoy diciendo es que esa técnica de mantener a la gente distraída y darles subsidios eso no se lo inventó Chávez eso eso ya viene de tiempo atrás eso de vamos a darle subsidios a la gente y la tenemos contenta ha sido la estrategia de siempre toda la vida tan y circo y ese si era el estilo de los faraones si era el estilo de ellos entonces fíjate como la abundancia material para recuperar el hilo de nuestras reflexiones fíjate como la abundancia material entraña el gravísimo peligro de anestesiarnos de adormecernos de atontarnos cuando cada uno está metido en su celular viendo a ver si salió bonito en la última foto del facebook cuando cada uno está metido en su habitación para que no se me pase mi programa de televisión favorito porque el servicio de cable aunque dicen que el cable ya va a desaparecer ahora lo nuevo será Netflix y cosas parecidas yo me imagino que estos jóvenes cuando me oyen algunos ejemplos dirán este padrecito le hace falta actualizarse pero yo hago lo posible por actualizarme yo hago lo posible como decía cuando ya había correo electrónico yo tuve un profesor que por dar un ejemplo decía el evangelio tiene que llegar al corazón humano como un telegrama y nosotros y nosotros que ya estábamos después de la era del fax mucho después de la era del telegrama oíamos al padrecito con particular compasión así me pasará a mí también yo creo que ya mis ejemplos de facebook se van quedando atrás porque va surgiendo snapchat los ejemplos de la televisión por cable se quedan atrás porque va surgiendo netflix y así sucesivamente y cada vez aprendemos a decir más palabras en inglés por eso hay un encuentro que no se pueden perder que se llama burn out ese no se lo pierdan así pues eso de mantenernos dopados distraídos metido cada uno en su adicción encerrado cada uno en su placer eso es muy viejo ese truco ya tiene por lo menos tres mil cuatro mil años eso es muy viejo porque hace mucho tiempo se sabe que eso es lo que hay que hacer a las masas hay que tratarlas como a las jaurías echarles unas cuantas presas unos cuantos distractores y ya se tranquilizan los perritos así hay que tratar a las masas y eso hicieron los romanos y eso hicieron los egipcios y eso hacen también nuestros gobiernos por lo menos el gobierno de Colombia hace eso hay que ver a toda costa como se acelera la legalización de la marihuana a toda costa ¿por qué es tan importante legalizar la marihuana? porque es otra cadena que sabrá como atrapar a muchos porque cuantos más enmarihuanados haya cuantos más dependientes de la marihuana y más dependientes del alcohol y más dependientes del juego y más dependientes de la pornografía y más dependientes de la cocaína y más dependientes cuantos más sean dependientes de sus respectivos ídolos cada uno estará metido en su ídolo metido en su propia dependencia y de esa manera el estado nos controla a todos ese truco es viejo eso lo han hecho muchas veces y por eso los estados saben que cuanto más los gobiernos saben que cuanto más promiscua cuanto más degenerada cuanto más dependiente sea la población mejor mejor y por eso todo lo que vaya a ponerle un freno al libre disfrute por ejemplo de la sexualidad es contrario a las políticas actuales de gobierno que le importa yo hablo de mi país que le importa al presidente que le importa al gobierno de Colombia que la gente se corrompa que se degenere que le importa a ellos que crezca o que decrezca el número de pervertidos que le importa a ellos lo que les importa es que cada uno esté metido en lo suyo que cada uno esté atrapado en su propia cadena que cada uno esté encerrado en su propia adicción porque cuanto más encerrados estemos metidos estemos en nuestras propias adicciones más metidos estamos en esa masa que es tan fácil de gobernar o sea que ahí ves otra trampa de la prosperidad y otra trampa de la abundancia la trampa de la abundancia es que cada uno se mete en lo suyo cada uno se mete en su propia adicción y entonces desaparece la preocupación por eso que era la joya la joya de la vida consagrada la unidad anima una et cor unum in deum ahí se pierde esa unidad que cada uno se meta en lo suyo es exactamente opuesto a el gran lema agustiniano anima una et cor unum in deum así con ese intransitivo de dirección in deum hacia Dios de cara a Dios de camino hacia Dios por esto me atrevo yo a decir muy en contra de la manera como se presentan las cosas en la teología de la liberación me atrevo yo a decir que a Egipto no hay que compararlo ni con una prisión ni con un campo de concentración ni con tierra de escasez hay que comparar a Egipto más bien con un paraíso y las serpientes del faraón realmente lo que está sucediendo en Egipto es una trampa como hombre inteligente el faraón sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer es mantener adicta a la gente la fórmula de dominación perpetua tiene un nombre esclavos felices si no tienes esclavos no estás dominando a nadie pero si tienes esclavos amargados resentidos tus horas están contadas la fórmula de mantener para mantenerse en el poder es esclavos pero felices y esa es la fórmula que utilizaron los patricios romanos y les funcionó por cerca de mil años es que la fórmula funciona cerca de mil años funcionó otro caso eminente que llegó hasta las puertas del siglo XX es el imperio otomano inteligentísimos esos califas inteligentes estos tipos no solo son salvajes los del estado islámico no solo son salvajes son torpes son brutos son brutos porque a quien se le ocurre que eso va a durar lo único que estás logrando con esos niveles de barbarie es fortalecer a tu enemigo cualquiera que ve esa barbarie inmediatamente pues dice hay que reaccionar frente a esto por cierto estos días está la unión europea debatiendo que se debe hacer al respecto como unir fuerzas contra el estado islámico eso es ser bruto eso es ser demasiado torpe en cambio el imperio otomano eso si eso si es inteligencia llegaron hasta el siglo XX eso quiere decir que es gente que sabía bastante lo que podía ser si uno cuenta más o menos desde la caída de Constantinopla mediados del siglo XV hasta el siglo XX esos son casi 500 años bien contados eso es imperio otomano esa es gente que sabe como tiene que hacer las cosas bueno entonces la situación en Egipto no la vamos a comparar ni con la escasez ni con la pobreza extrema ni ese es el problema principal más bien si algo hay que comparar Egipto es con un paraíso pero un paraíso falso un paraíso de esclavos felices y por eso y por eso es tan difícil el camino por el desierto ya ustedes ven el paralelo que se da entre Adán y Eva que salen del paraíso a enfrentar la dureza de lo que Dios les ha puesto y los hebreos saliendo de Egipto a enfrentar la dureza del desierto pero el desierto les da lecciones fundamentales yo tengo por aquí apuntadas algunas y esas lecciones del desierto son las lecciones de la pobreza porque Egipto finalmente es la abundancia pero la abundancia envenenada es la abundancia envenenada es mucho mucho pastel mucha torta pero torta envenenada entonces si eso es Egipto el desierto será un lugar de catequesis un lugar para aprender qué aprenden los israelitas en Egipto algunas lecciones tengo por aquí en Egipto se desprenden de los ídolos el desierto muestra la vaciedad la nada de los ídolos los tiempos de dificultad los tiempos de prueba los tiempos de desierto son siempre tiempos de renovación interior por eso tenían los latinos aquel lema que algunos incluso nos aprendimos en esa lengua amicus certus in re in certa cernitur el amigo verdadero se conoce en el momento incierto que quiere decir que el momento difícil el momento del desierto es el momento donde aparece la vaciedad la nada del ídolo así como aparece la nada del falso amigo y el desierto es el tiempo donde se consolida el verdadero amigo por eso el mismo desierto que trae el desprendimiento la liberación de la tiranía de los ídolos es el desierto que trae la confianza en Dios podemos decir que el voto de pobreza es una manera de situarnos anímicamente mentalmente y espiritualmente en un desierto y por consiguiente un fruto precioso de la vivencia de la pobreza desde esta clave espiritual profunda es el aferrarse a Dios es el apegarse a Él llevamos dos desprendimiento de los ídolos confianza en Dios por lo mismo la fidelidad a la alianza el pacto con Dios se toma en serio aprenden a tomar en serio el pacto con Dios y también el sentido de pertenencia somos parte de un pueblo hemos sido bendecidos por un mismo Dios es interesante recordar los orígenes muchas veces humildes y difíciles de tantas obras en la iglesia especialmente de tantos trabajos misioneros y es hermoso ver en esos tiempos de dificultad la unidad normalmente habrá excepciones no pero normalmente los pioneros los fundadores son muy son muy unidos el grupo fundacional es un grupo muy unido porque tienen que enfrentar un océano de dificultades entonces el desierto como que nos ayuda espontáneamente nos mueve a formar esa unidad nos congrega por el contrario la vida muelle relajada abundante plácida y placentera nos dispersa cada uno por su lado y aquí un vínculo inesperado entre pobreza y vida comunitaria cuanto más tomamos conciencia de la necesidad de esta espiritualidad del desierto que es la espiritualidad del voto de pobreza más descubrimos que nos necesitamos mutuamente por el contrario cuanto más independiente es cada uno porque yo ya tengo mi trabajo ya tengo mi sueldo ya tengo mis amigos ya tengo mis recursos ya tengo mis herramientas y tengo mis vacaciones cuando ya tengo todo lo mío entonces uno se vuelve exigente uno se vuelve como dicen en inglés pequi es decir escoge demasiado será que este tipo merece que yo le gaste tiempo los grupos fundacionales la gente que está empezando una obra los que enfrentan un océano de dificultad adquieren sentido de pertenencia eso le pasó al pueblo de Dios en Egipto imagínate la situación en la que estaban en Egipto cada uno se iba yendo con una familia egipcia mi hija se casó con no sé quién mi otra hija y tu hija con quien se casó con no sé quién y cada uno se va disolviendo el pueblo esa es la imagen de lo que sucede también en este caso cuando nos dejamos llevar por esa abundancia y por esa comodidad es como que cada uno se va casando con una distinta y de hecho así pasa porque también esas pérdidas como los votos están tan intrínsecamente relacionados aquel que ya tiene su trabajo su sueldo su oficina su carro sus amigos un día dice bueno y qué me hace falta pues mi esposa y ahora sí quede completo ya es lo único que le hace falta entonces el desierto da desprendimiento liberación de los ídolos el desierto da confianza en Dios el desierto da fidelidad a la alianza el desierto da sentido de pertenencia y el desierto da sentido de peregrinación acuérdate la frase de San Juan de la Cruz cuidado con las flores y las fieras las flores son las seducciones de este mundo a medida que vamos abundando en bienes y placeres y ventajas y prebendas y aplausos y cariños de este mundo esa muralla de flores nos frena en cambio la manera como salen los israelitas de Egipto cual es dice ceñida la cintura se come de pie la pascua pan sin fermentar y pronto la agilidad la pobreza bien entendida bien vivida nos hace ágiles esta es una de las obsesiones de nuestro Papa Francisco una iglesia ágil una iglesia en salida dice él una iglesia que se mueva los privilegios los placeres las comodidades las muchas y muy bien correspondidas amistades nos amarran si está bien tener lo suficiente y está bien tener amistades pero pero cuidado cuidado que te amarran que te amarran y se te necesita ágil si fue posible la evangelización de América fue por los misioneros ágiles de ese tiempo sino que sucede que llega uno a Lima y no hay quien lo saque de Lima ya llegué ya mucha cosa que haya llegado aquí ya de aquí no me sacan entonces la agilidad la agilidad es un fruto de la pobreza el sentido de peregrinación la conciencia de que no hemos llegado la frase que me fascina por encima de tantas otras en el pontificado Juan Pablo II está en su encíclica Redentoris Missio la misión de Cristo Redentor está en sus comienzos me parece la frase más hermosa que puede decir un papa y yo quisiera que nuestros generales nuestros provinciales tuvieran siempre ese lenguaje porque con mucha frecuencia lo que la gente espera del gobierno lo que espera de los provinciales los consejos de provincia es que preserven lo que hemos sido que cuiden nuestras tradiciones que no dejen perder el patrimonio que aseguren y hundan bien las raíces de lo que hemos logrado de acuerdo eso hay que hacerlo no podemos perderlo pero que interesante que desde la cabeza de nuestras comunidades haya esa conciencia hermanos es que no hemos llegado es que la misión de Cristo Redentor está en sus comienzos que bello que ese lenguaje cale en nuestros corazones en que punto de la misión de su responsabilidad ante Dios se encuentran los agustinos en el Perú esa es una pregunta en que punto de su respuesta a Dios se encuentran los agustinos en el Perú y a mi yo quisiera que la respuesta de cada hermano y de cada provincial fuera estamos en los comienzos haciéndole eco al Papa Juan Pablo segundo estamos en los comienzos hay mucho por hacer mucho hace unos días tenía un chat muy interesante con un amigo que vive en Europa me gustó muchísimo este comentario hace tiempo se viene diciendo que Europa es una sociedad post cristiana pero me decía este hombre yo no creo que Europa esté en una situación de post cristianismo Europa está en una situación de pre cristianismo como el mundo entero el mundo entero está en situación de pre cristianismo que profundidad tiene esa frase ah pero es que hubo la cristiandad hubo el sacro imperio romano germánico hubo hay tantas instituciones todo lo que tú quieras pero mientras no vuelva el Señor estamos en tiempo pre cristiano ¿por qué estamos en tiempo pre cristiano? porque sólo podremos decir que somos genuinamente cristianos cuando se haya cumplido lo que pedía el Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi es decir que todo el hombre y todos los hombres sepan de Cristo vivan a Cristo y celebren a Cristo eso es ser cristiano eso si no hemos llegado ahí entonces ¿qué somos? pre cristianos lo que sucede en Europa es parte de los múltiples baches que tiene la historia punto lo que pasa es que cuando uno está en la mitad del bache uno dice este es el hueco más profundo eso no es cierto eso no es cierto cuando se piensa en la época de las guerras de religión cuando se piensa en ese siglo XIX para acercarnos un poco ese siglo XIX tan espantoso estamos en un bache toda esta situación y crisis de migración en Europa y todo ese tipo de cosas sí y de ahí que sigue más evangelización y de ahí que sigue generaciones nuevas de santos eso es lo que sigue eso es lo que viene entonces el desierto tiene todos esos bienes y con eso acabamos el desierto enseña desprendimiento de los ídolos confianza en Dios fidelidad a la alianza sentido de comunidad y pertenencia y agilidad para el camino sentido de peregrinación por eso tenemos que pedir al Señor que infunda en nosotros el espíritu propio de este voto de pobreza para tener estos bienes para sobre todo llegar a ser verdaderamente comunidad pero no comunidad cerrada sobre sí misma sino comunidad en camino gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo muere en principio y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén.